¿Cómo están ustedes? Hoy día, como siempre, con la entrevista que nos tiene que ver con las personas que hacen mucho por esta región y lideran instituciones que tienen años, que tienen prestigio y por sobre todas las cosas los conocemos como solidarios. Hoy día tenemos al gobernador del distrito, don Luis Alarcón, del distrito que representa al Club de Leones. Los vamos a dejar a él para que los salude y luego vamos a entrar en materia para que sepamos por qué está hoy día en Coyhaique. Un saludo y agradecimiento a la comunidad de Coyhaique por recibir a este gobernador del distrito T4 de Lion Club International. Estimado gobernador, ¿a qué obedece su visita y cómo encuentra la región de Aysén hoy día? La verdad es que bastante satisfecho con lo que se está haciendo en el leonismo local. La responsabilidad de un gobernador de distrito en su periodo que dirige, cierto, que es de un año, tiene por misión, una de ellas, visitar todos y cada uno de los 54 clubes que componen nuestro distrito. Esta es la visita número 21 que realizo en mi periodo y la verdad, muy conforme de lo que se está haciendo en esta zona. Ustedes que son los televidentes, la gente que vive en la región de Aysén y los que no nos están viendo desde la región, sino a través de todo Chile, queremos salir de la duda. ¿Cómo enfrenta hoy día el Club de Leones todas estas campañas que hace? Y le vamos a pedir al gobernador que nos diga y que les dé a ustedes esa motivación para la colaboración en este gran evento. Bueno, la verdad es que, primero, señalar que el Lion Club instruye, cierto, a los clubes del mundo entero a trabajar específicamente por cinco causas globales y muchos clubes también, como específicamente el de Coyhaique, se dedican a una función muy especial, muy decidora de lo que nosotros hacemos en términos de solidaridad a través de lo que es su centro de rehabilitación. Nosotros, justamente, en nuestras visitas que hacemos a los clubes, pedimos justamente a la comunidad que cada vez que Leones solicite el apoyo para poder hacer servicio al más necesitado, toda la comunidad esté allí. Pues bien, hay una convocatoria en nuestra región y en que todos estamos llamados, ¿no es cierto?, para participar y colaborar. Gobernador, queremos darle las gracias y los micrófonos, ¿no es cierto?, para que usted invite a la comunidad en este evento. Por cierto, sabemos que las actividades del Club de Leones son muchas en el mundo, pero en esta en particular llamamos al compromiso. Quisiera traer acá, justamente, algunas palabras de nuestro presidente internacional, Douglas Alexander, quien nos dice en una frase lo siguiente, Servir a los demás es el precio que tenemos que pagar por ocupar un espacio en esta tierra. Y ese es justamente el llamado que nosotros hacemos a la comunidad, a ser generosos cuando Lion Club, a través de sus clubes, ¿cierto?, invita a la comunidad a ser partícipe, a colaborar en sacar adelante una campaña justamente para servir a nuestras comunidades. Y bien, ustedes han escuchado, han visto al gobernador del distrito y queremos agradecer su participación en estos llamados que hace el Club de Leones y vamos a ir conociendo también, en la medida de lo posible, toda la historia del Club de Leones a través del tiempo.